Que triste se me hace Guardar este Equipaje La verdad la canción Yo no me la se Ah ya vieron el carro Que se compró a Shop De hecho ahorita voy a despedirlo Porque Shop se va de aquí Shop se va, Shop se está yendo Shop ha deshecho su casa Recuerden que tenía una casa, ya no está La quitó, Shop es millonario Está justamente detrás de Mí Ahí está Shop, ay 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 Shopcito Me ladran, me ladran, las cosas cambian ¿No recuerdan cuando Shop vivía aquí? Que medio recuerdo, no, ahora Shop Es millonario Adiós Frankin No puede ser No puede ser Nos tenemos que ir de aquí, somos Multimillonarios, tenemos Muchísimo dinero, vean eso 37 millones De dólares, nada más Nada más, nada más Y aquí está la belleza La belleza de la que todos querían saber Así, así es, tenemos tanto dinero Que pudimos mandar a hacer un auto mini ¿No? Vamos a ver quién sabe qué Oigan, ustedes saben ¿Qué carro es este? Coméntenlo ahí abajito Ahorita lo que vamos a ir a hacer Es ir a comprar No hay librería de compras Ver qué podemos comprar Porque somos millonarios Lo estacionamos por aquí Obviamente Siempre modales ¿No? Siempre respetando las reglas Perfecto ¡Vean esto! ¡Vean! Es el tamaño de Shop Está increíble Eso me encanta Y aparte corre ¿No? Por si llega otro Y dice ¡Wow, wow! Y ya pues nos está arretando Una carrera ¿No? Sí, sí, sí ¿Hola? ¿Bueno? ¿Bueno? ¿Hola? ¿Está abierto? Quiero comprar ropa Por favor No importa Nos subimos al poderoso Le metemos nitro Y por aquí justamente Acá abajo Hay una tienda ¿No? Donde podemos comprar ropa Ya me imagino A Shop teniendo Shopcitos ¿No? Eso ¡Oh! Eso sí estaría bueno Aquí hay una tienda Justamente Por aquí Miren Por aquí me estaciono Se van a asombrar ¿Eh? ¡Eh! ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¡Eh! ¿Qué onda? No se asuste No se asuste Hermano Ya las cosas cambian Los tiempos cambian A ver ¿Qué me compro? ¿Qué me compro? ¿Un nuevo collarito? Estaría bien Creo que es en esta Miren Es en esta Miren nada más El flow Amarillito Hola guapa ¿Cómo estás? Déjame salir No ¿Qué onda? Hola Hola Ayuda Y tómala Oh ¿Qué onda? No Shop Shop Déjame Déjame Hey Shop Vámonos No 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 Abre la puerta Corre Vámonos Se espantó Se espantó Porque manejo Písale Shop Vámonos No puede ser Oigan Se molían Los instintos animales Y la casa Creo que estaba justamente Por acá Entonces nos vamos a ir moviendo No me viste ¿Qué onda? No me viste Oh no Shop Vámonos Una estrella No puede ser No puede ser Vámonos Agarramos el auto Y Fue por la 300 Vámonos Le metemos nitro Llegando a la casa Les mostraré El garage El garage secreto Que tenemos 300 mil likes A este video ¿Qué? ¿Que no llegamos a 300 mil? Solo a 5 mil ¿Cómo que 5 mil? ¿Cómo? Más de 15 mil likes Para más videos de Shop Y ahora simplemente Tenemos que seguir manejando Hasta la casa La policía me está buscando Y todo eso ¿No? Entonces Vamos a entrar Vamos a entrar a la casa Se las voy a mostrar Porque es una mansión Ahorita le voy a hablar Al compi Frankie ¿No? Para que venga Oh Wow Un Ferrari Y ve mi nueva casa ¿No? Ábrete sésamo De hecho Ahí todavía la están arreglando Vean eso Perfecto Se abre la puerta Nosotros subimos A nuestra casita Sí, sí Casita ¿No? Casita Porque Shop es millonario Que miren nada más La vista que tenemos Justamente aquí Es más Coméntenme aquí abajito Si tienen un perrito En su casa O un gatito O un animalito Porque hay gente Que tiene un conejo ¿No? Tiene un hamster Yo quisiera tener un hamster Y ahora nos vamos Por aquí Aquí Vienes Descansas un ratito Sí, sí, sí Ahí me voy a quedar A dormir un rato Vean nada más Vean esto O sea Está totalmente loco Tenemos la salita Por aquí Aquí es donde Vemos películas ¿No? A los amigos Jugamos por ahí Un poquitín Y por esta parte Tenemos pues Las bebidas Por donde podemos Ver la tele En esa super pantalla De 130 pulgadas Nada más y nada menos Pues sí O sea Shop es millonario Si no me creen Miren 37 millones 37 millones Así que Seguiremos Andales Por acá Te vienes caminando Un poquitín Y dices Es momento de trabajar ¿No? Pero pues Es que Shop no trabaja Heredó una herencia ¿No? Se me había olvidado Decirles Y por eso es millonario Pero esperemos Que Frankie pronto Se venga aquí Es más Comenten aquí abajo Si quieren que Frankie Se venga a vivir A esta casa Con su hijo Con su hijo Frankie Y por esta parte Tenemos un jacuzito Más sillones Pues nada más Para ver la vista ¿No? Algo tranqui ¡Bueno! ¡Oh no! Bueno aquí tenemos El dormitorio Pues sí Donde duermes ¿No? Sí Es una cama Para dormir O sea Y prácticamente Esta es la parte De abajo Ya por aquí Vienes un poquito Tranquis Abre el elevador Y subes Al segundo piso ¡Vualá! ¿Eh? Una zona de Jib Estamos en el segundo piso Computadora Televisión Mesita de billar Sí Claro Yo puedo jugar billar ¿Por qué dicen que no? Otra camita Para los invitados Para los compis Por ahí Para cuando venga Frankie Por esta parte ¿Qué tenemos? A ver Es que la compré Ni siquiera vi Cómo era la casa Eso nunca lo hagan ¿Saben? Eso nunca lo hagan Por esta parte Tenemos ¿Qué? ¿Lo mismo? Y acá tenemos un jacuzzi ¿No? Que es especial Pues para bañarse Ahí te bañas Le echas agua Y te bañas Bastante bueno ¿No? Bastante práctico Es invento Por esta parte Tenemos un super Ultra mega comedor Para cuando hagamos una fiesta ¿No? Con los amigos Que invitamos Algunos compis Por ahí Y esta es la segunda planta Que también tiene Una super televisión Ahora vamos a subir A la parte de arriba Les quiero mostrar algo Y es que Me lanzaré Y me aventaré Un clavado ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Woo! Le doy un 10 A este clavado ¡Wow! Creo que ahora es El momento perfecto De enseñarles Mi garage privado ¿Están listos para esto? Vamos a bajar Está justamente por aquí Quiero que lo vean No, 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 no Está increíble Están listos Es bastante épico Ay, 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 ya lo vi Ya lo vi ¿Están preparados? ¿Están listos? Comentense ahora mismo En 3 2 1 ¡Tarán! Ahí están todos mis autos Creo que me hacen falta Como 800, ¿no? Pero No sé por qué razón, motivo, circunstancia Se cerró mi juego Así que nada más Puse el 1% De los carros Que van por aquí De hecho Son todos Miniatura Vean esto Y te subes Y camión de color Si te subes Pero eso Lo dejaremos Para un próximo video Por esta parte Tenemos El taller, ¿no? Donde los podemos modificar Y por la parte de arriba Tenemos Un pequeño Hipnasio Una pequeña Salita de estar Donde puedes estar Viendo tus carros Nada más Vean esta belleza El champ millonario De hecho Le voy a llamar a Frank Ahorita Es más Voy a ir Por Frank Hemos llegado a la casa Eh, ¿what? Hemos llegado a la casa De Frank Wow, wow Wow, wow Nada, creo que no me entiende No, Frank Frank Bro, ya, ya sal O sea Frank ¿Hola? ¿Acaso esos son los ladridos De Chop? Chop, has vuelto No puede ser Chop Te extrañé Ahora que eres mi guionario Ya no me hablas Se da Se pasó de lanza No se pasó de lanza Chop nos ha invitado A su mansión ¿Lo pueden creer? Ay, ay, ay Agárrense Porque vamos a ir con estilo Vamos a ir por el jet de oro O helicóptero de oro Que tiene Chop De hecho Ahí viene Me dijo que si vamos por él Porque necesita manos No necesita manos Para manejarlo De hecho le vamos a hablar al taxi Porque no tenemos ningún carro Entonces le vamos a llamar al taxi Que venga por nosotros Ya se armó Bueno, esto Vamos por el jet de oro Aterrizamos en la mansión Nos quedamos ahí de fiesta Y eso es todo Eso es todo, hermanos Vamos y caballeros El día de hoy Tomamos un rumbo Algo distinto Vamos en rumbo A la casa de Chop Me informa Chop Que viene cómodamente Vamos a ver si es cierto Creo que viene de la parte De atrás mía Entonces Vamos a aterrizar Vamos a ir ahí A su mansión Porque nos invitó De hecho Franklin ese que viene manejando Solo que hay una muy buena pregunta ¿Dónde está la mansión? Ya la vi Ya la vi Ya la vi Vamos a ver si podemos aterrizar ahí Si aterrizamos perfectamente Va a ser una locura Ahí están todos mis autos Aterrizamos 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 Creo que no soy el mejor piloto de jets No, pero estamos vivos Estamos bien Estamos en la nueva mansión Así que Hasta aquí El video del día de hoy Si les gustó muchísimo Denle un grandísimo like Suscríbanse En el botoncito rojo Que dice suscribirse Más de 15 mil likes Para más videos con Chop Y nada Sigan todos lados Nos vemos el día de mañana Con un video Como es de costumbre Y ahora sí Cuídense mucho Los veo el día de mañana